El último tramo del camino es a veces pedregoso. Para ti fue como escalar una montaña con la punta de los dedos aferrado a la vida. Subimos contigo agarrándonos a la roca. Mientras avanzabas paliamos dolores, suavizamos temores, vigilamos la cuerda y el arnés para que pudieses disfrutar de la brisa. Con las manos ya agrietadas llegamos a la cima. Subimos por la mano con la planta de la mojada. Llegamos a la mojada del camino. Suavizamos a la compañía de la mojada. Llegamos a la mojada de la policía. Seguimos a la boca para que pudieses disfrutar de la maja. U.S. Gracias por ver el video.